Joder, un día así nublado, lloviznando, frío. Está rico, está rico el clima. ¿Para qué? Para un arranque, compañero. Lo siento, doy pena, ya sé que doy pena. Intenté ser como alfa. Lo siento, lo siento. Hola, ¿qué tal, gente del mundo mundial? Soy T90Oechosan. Bienvenidos una vez más al canal y esta vez les traigo un video más de Overwatch o de Overwatch o así es, claro que por supuesto que sí. Como les había dicho en el video en el cual les avisé sobre la semana de los gameplays, les dije que les iba a traer un tipo serie sobre las partidas de colocación de la temporada 4, pero la neta preferí mejor dejar la última partida de colocación para ver en qué, base a la redundancia, me colocan. Llevo 3 partidas perdidas y 6 ganadas, así que esta partida lo va a decir todo, gente. No he jugado, no he practicado nada, digo más bien calentado nada, así que vamos a ver qué nos espera y esperamos nos toque un team interesante y más bien un equipo no tan pro para que ganemos. ¡Costia tú! Soy todo un pro como le ha huido, güey. Dime que eso está grabado. Madre mía, si está grabado. No puedo creerlo, ¿qué es esto? Y lo peor que es escaramuza, güey, vale cabeza. Ya estoy solo, güey, típico. Esta es la partida de colocación, chavales, espero les guste y pues, mire, vamos a admirar el mapita, ¿no? El mapita. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Puto! ¡Toma, perro! ¡Ja, ja! Madre mía, güey. Esta es la competitiva, señores. Esta es la competitiva, vamos a reventar, chavalines. ¡Toma, puños! ¡Hostia! Me salvé, puños. ¡Ah, qué verga! ¡Mátenla, mátenla! ¡Wow, wow, wow! ¡No puede ser, güey! ¡No, güey, no! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Soy el único que no tiene colocación! ¡Y es Numbani, güey! ¡Hala, y es defensa, güey! Ok, let's do this. ¡Let's motherfucking do this, gente! ¡Wow, qué es este juego! Debería de concentrarme en el juego. Así que ya, vamos. Gente, Numbani. No puede ser, güey. Es que no, no, no lo, no, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. Es que, perdónenme, gente, pero es que no puedo. Numbani siempre pierdo Numbani. Eso no me gusta nada. Tenemos de equipo dos tanques, un healer. Tendremos buena defensa. Bueno, si yo defiendo también bien... ¡El guante no está, papu! Vamos a hacer este. Me cago en todo. Me cago en todo, gente. No puedo con esto. Voy a decir, ¿por qué no escoges a tu Mei, que es... Que es Mei? No les cojo porque aquí me gusta usar a Bastion. Y he logrado hacer ciertas cosas aquí en este mapa con Bastion. También depende de mi equipo qué tal me defienda. No, 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 no. ¡Vámonos! Voy a esperar. Ok, Junkrat se cargó a Lucio, güey. Eso está muy bien. Junkrat, ok, es Prestigio 3. Así que está bien. Está bien, vamos. El negro, el negro. Por aquí tienen que llegar. Es que por aquí llegan. Es que por aquí llegan. Yo te lo digo yo. Ya te digo yo que por aquí llegan, ¿eh? Ok, tenemos un Reinhardt. Vamos a tratar de romper la barrera. La barrera, la barrera, la barrera, la barrera, la barrera. Perfecto, perfecto, perfecto. Dale calor. Recargamos. La barrera. Ok. A la verga, Junkrat. Ok, sentí un gancho. Sentí un gancho. Sentí un gancho. Aunque ya gracias a lo que le hicieron a Bastion. De la que ahora te puedes curar más seguido. Pues... El hecho de que un gordo te agarre con el gancho. Te puedes escapar. O sea, apenas te agarra. Tú ya estás activando el... El... La matriz. De la matriz. La curación para que tengas más... Más este... Más chance. Ok, ¿qué es eso? Es un Bastion. ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. Un Reinhardt. Un Reinhardt. Vamos. Curamos. Perfecto. No, 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 no. ¿Dónde está? Ok, llegaron de este lado, güey. Esto es malo. Esto es malo. No, 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 no. Ok. Ok, 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 ok. Espérate, espérate, espérate. Ok, un soldado, güey. Un soldado. Hay gente que me puede reventar muy fácilmente y eso no me gusta. A ver, el Lucy este. Los cojones. Chíngatelo. Sí puedes. Me va a agarrar con el gancho. Bueno, no sé. No me agarró. ¿Qué pedo? Ok. El gordo está de ese lado, eh. Así que o lo matan o lo matan, güey. Yo nada más digo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, muy buena, muy buena, muy buena! Agradecemos, agradecemos. ¡Órale, cenieta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Oh, fuck! ¡Vamos, puñetas! ¡Vamos, puñetas! ¡Vamos, puñetas! ¡Ay, no está nada, no está nada! ¡Cenieta! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Arre, perro! Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos defendiendo, güey. ¿Sabes cuál es el pedo? Que después nos va a tocar atacar. Y ahí sí, ahí sí tengo miedo, culo. Ahí sí tengo un pinche miedo bien fuerte, tú. Oye. 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 Ok. Tengo que estar muy pendiente del gordo. Exactamente. ¡No, no, 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 no! Perfecto. ¡Vámonos! Reventamos. Tengo que checar también al... Al soldado a ver si no... Si no me flanquea un pedo así. Si me flanquea estoy jodido. ¡Vámonos! ¡Mátelo, mátelo! No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Creo que... Reviéntenlo, carajo. Estamos muy bien posicionados. Voy aquí a hacer un poco de daño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok. Reinhardt. 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 A las tres. Reinhardt. A las tres. Me cago en todo. Lo reventó. Nada más vi como un vato salió volando, güey. ¿Qué fue eso, güey? Saludos. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó, perro? ¡Vámonos! Racha de 10 con Bastion. Es que ya... Es que Bastion está... Está rotísimo, gente. No, no está rotísimo. Tenemos a... A una Tracer, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¡Oh! ¡Oh! El Bastion de acá. El Bastion de acá. Sí lo mato. Sí lo mato. Sí lo mato. Sí lo mato. Vámonos. Tenemos una Phara. Tenemos una Phara. Una Phara, una Phara, una Phara, una Phara, una Phara. ¡No! ¡Puede ser, güey! Nos reventaron. Bueno, a mí me reventaron. Ok. Mi equipo. Muy bien, equipo. Muy bien. No usé mi ulti, güey. No hubo necesidad de usar la ulti. Y nos resucita, güey. Todavía voy a usar mi ulti. Voy a usar mi ulti. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Ronda 1 completada. No dominaron el punto. Muy buena defensa. Pero ahora toca atacar, gente. Y aquí sí llegamos en un punto sensible. No sé qué llevarme. En este mapa de Lumbani a Tracer no me gusta usarla, la verdad. Pero es la que mejor se usar. Me cago en la puta. Usaría... ¡Ah! Sí, 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 sí. No, ya tienen dos tanques. Me cago en todo. Falta daño. Falta daño. Falta daño. Con Tracer... No, no se pongan dos healers, güey. No, 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 no. Pónse otro de daño. No, güey. Otro tanque, güey. Ok. Ok, vamos a ver... Si con Mami Tracer... Puedo hacer algo, güey. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Putos chocolates. El graffiti de la suerte, papu. Vamos, let's go. Let's go. Let's go. Acaban de tocar el timbre, pero no voy a abrir. Lo siento. O sea, perdónenme. Perdónenme un chingo. Pero es que necesito estar concentrado en esto. Lo siento. Si eres la señora que vende las tortillas. Lo siento de verdad. Pero no puedo hacer nada. Oh, fuck. ¿Tienen un maldito...? Ah, no. Yo pensé que era un enano, pero no es una Widowmaker. Entonces estamos bien. Creo que estamos bien. Vamos a ver si podemos rushear a alguien. Sí, tiene un enano. Vámonos. A ver si podemos jodernos al enano. Que yo creo que es nuestra prioridad. Uy, cabrón. No puede ser, güey. Es que es una torreta nivel 2. Eso, ese pedo no es normal. Debería de Winston cargarse esa torreta, güey. No yo. ¿Sabes? Joder. Primer intento con Tracer fallido. Ese... No. Claro, 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 claro. A ver. Vamos a irnos con Pharah. Ok, con Pharah. La otra vez jugué con Pharah en ataque y me fue muy bien. Así que vamos con Pharah. Con el skin de MadMats. Tenemos que lograr hacer algo. Tenemos que lograr hacer algo. Creo que la gente que tocó está fuera de mi casa. Hablando como en plan... Pero si se escuchan voces, ¿por qué no abren? ¿Qué cojones pasa? Vámonos. Vámonos. Y la Widowmaker me mata. Y la matan después de que a mí me mata. Perfecto. ¡Hostia! A ver, Junkrat. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ok, a los dos. Vámonos. Toma, perro. Vámonos. ¿Quién falta? Yo lo capturo, güey. No hay pedo, digo. Soy de ataque, güey. ¿Dónde está? Vamos. 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 Puto. Toma, perro. Arre con Pharah, güey. En Pharah sí. Pharah. Recuérdame siempre... ¡Vámonos! ¡La victoria! Ah, no. Partida completada. No, ganamos. Ganamos la victoria. La victoria. La victoria. ¡La victoria, crack! 1 a 0. ¡Perra! Partida ganada. Última partida de calificación ganada. Increíble. Si me hubiera quedado con Tracer, probablemente no hubiéramos ganado. Probablemente, probablemente. ¿Quién hizo la jugada de la partida? Obviamente yo, Papus. Obviamente yo. Si yo soy el pro, yo soy el crack. Mira aquí. Al Junkrat. A la Mercsy. Pa' su casa. Tenemos a la Wigomaker. Pa' su casa. Y vámonos por la triple, ¿no? Por la cuátruple, más bien. Cuátruple. Kiegls. No, no sé si fue la cuátruple. Oh, sí, estoy yo. Con Mami Bastion. Mami Bastion. Con Papu Bastion. Vamos a ver en qué posición nos quedan. Si en oro, en plata. O no sé cómo funciona, la verdad. Pero a ver qué simbolito. Si es simbolito de oro, yo supongo que es bueno. Y si nos ponen simbolito de plata, pues yo supongo que es noob. Vamos a ver. Vamos. Ya quiero ver. Ya quiero ver. Ya quiero ver. Tengo tres perdidas. Siete ganadas. Ok, ahí van a ver. Una, dos, tres. Bah, bah, bah. Una, dos, tres y cuatro. Joder. ¡Vamos, chaval! ¡A huevo que sí! Me cago en todo. Me pegué mucho. ¡A huevo, puñetas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No sé si signifique oro, la verdad. O sea, no lo sé. ¿Ok? No lo sé si signifique oro. Pero esa mamada está en oro. Así que no me jodan, güey. Ok, no me jodan. Bueno, gente. Fui totalmente de hecho. Espero les haya gustado esta partida. Si les gustó, ya saben, le pueden dar un super like, compartirlo y suscribirse. Y si quieren más ranked, pues denle like, ¿no? Y ya, y ya está. Última partida de colocación. Me fue bastante bien. Quedamos en oro, al menos eso yo creo. O esa cosita en oro. Así que yo creo que es bueno. Así que... BYE BYE Subtitulado por Jnkoil